Angélica Jaramillo reapareció en sus redes sociales con una sentida publicación, una reflexión total en mi vida. Por medio de su cuenta de Instagram, la modelo caleña compartió un mensaje que la inspira para salir adelante ante su difícil situación. Desde hace varios días, la modelo, actriz y cantante Angélica Jaramillo ha estado en el ojo público después de publicar un video en el que reveló que desde hace varios años tiene problemas con las drogas, un hecho que le ha causado graves problemas personales como familiares. Por medio de una transmisión en vivo, la caleña decidió romper el silencio y confesar que tiene un problema con las drogas, lo que le ha impedido cumplir sus sueños y hacer lo que siempre quiso profesionalmente. Además, pidió ayuda para intentar salir de la situación en la que se encuentra. Yo, Angélica Jaramillo, les voy a confesar que llevo varios años consumiendo drogas. No me hace feliz. No. Es felicidad momentánea, claro, para pensar o no sé qué, de temas fuertes que he tenido yo en mi vida, dijo la modelo en el video. Tras la publicación del video, los internautas en las redes sociales le han mostrado su apoyo a la modelo caleña, además ha compartido mensajes inspiradores para que logre salir de las drogas con apoyo de su familia. Angélica Jaramillo reapareció en Instagram tras fuerte confesión. Después de varios días desde que Angélica Jaramillo realizara una difícil confesión sobre el problema que tiene con el consumo de drogas, la modelo caleña reapareció en sus redes sociales y compartió una sentida publicación. Por medio de las historias de Instagram, Angélica Jaramillo publicó la imagen de una de sus canciones favoritas por estos días, cuando atraviesa por un difícil momento, la cual ha sido parte fundamental para su vida y en el proceso de superación de las drogas. Este tema genera una reflexión total en mi vida, escribió Angélica junto a la canción titulada, Defectos, de la artista Ana María, de Latin Gospel 40, una canción cristiana que relata los defectos que tiene una persona y los problemas que ha tenido que enfrentar, pero gracias a la compañía y el amor de Dios ha podido salir adelante. Tengo miles de defectos y problemas que no he resuelto. Tengo más de mil razones para fallar, pero contigo aprendí que no puedo callar, dice parte de la canción que publicó Angélica. Por ahora, la modelo caleña se ha mostrado dispuesta a cambiar y salir de las drogas, así lo reveló su hermana Laura Jaramillo en sus redes sociales, tras mostrar a Angélica junto a ella entrenando en el gimnasio, un paso importante que dio y que hace mucho tiempo no hacía.